Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, ya estamos fuera. Ha llegado el buen tiempo, el desconfinamiento, ya podemos ir en grupo. Y bueno, también está llegando a su fin la primera temporada de carreras online o IBIC. Sin embargo, hemos tenido este pasado domingo una carrera interesante, una carrera larga, 65 kilómetros, dos vueltas al circuito Figure 8 de Watopia, más 5 kilómetros para un total de 65 kilómetros. Bien, bueno, pues la pugna ha estado entre dos corredores del Tecrono, Pumu, Pumutruki y Víctor. Hablaremos con Víctor que nos dirá qué ha pasado, qué ha pasado al final de la carrera porque no sabemos quién ha ganado. Y bueno, por detrás venía como loco Oscar Puyol de GCN en español Trilaguna, que se quedó con la bicicleta de cabra de la carrera pasada y se dio cuenta que no podía coger el rebufo. Bueno, en cualquier caso, ahora vamos a la carrera y os queremos decir que queremos hacer una carrera más. No sabemos cuándo. Una última carrera o IBIC post-cuarentena y antes de la próxima temporada que empezará en octubre, que será cuando haga mal tiempo, mal tiempo en toda España para que todos estemos deseando volver a hacer una carrera o IBIC y será Road to Sky. Subiremos al P de Swift cuando haya quórum, cuando haya lluvia y cuando ya tengamos otra vez el gusanito de competir en Swift todos juntos. Y os dejo ahora con la carrera de este último domingo. Nos vemos en la carretera virtual. ¿Qué pasa, Edu? ¿Cómo te haces? ¿Qué pasa, Edu? Muy bien, ¿y vos? ¿En mi coche estás? Sí, pero de copiloto, que quede claro. ¿Estás con la chavala? No, no, que vacuna, pero tengo que hacer una historia y nada, con tu celo, o sea que es perfecto. Bueno, pues aquí es como los pros entrevistados aquí con los amigos y tal, no, espera que me van a hacer una entrevista y tal. Tú todo el día en IBIC, por lo que veo, no sales de ahí, ¿eh? Me parece adecuado. Bueno, a ver, Pumu, Pumutruki. Tú, ¿qué? Primero, háblame un poquito de ti. Tú has hecho tiempazos en Ironman, ¿no? Bueno, tiempazos, tiempazos, no. Bueno, pues, a ver, la carrera, al principio, Pumu, salió a muerte, que no se enteró, y se paró, y gastó balas. Yo le estaba abiertiendo y le escribí, le dije, pudo parar, que vamos en neutralizada, y está gastando balas, nos metió dos minutos, en un momento se tuvo que parar, y claro, justo coincidió que cuando le cogimos empezaba el repecho. Y yo siempre me repecho, te dije, guau, yo suelo apretar siempre con los repechos, eso para mí es inédete. Y sobre todo para seleccionar un poco, ir repartiendo, porque eso son las subidas, al final ya llevamos dos meses, si sabes dónde coge alguno, muchos repetimos y tal. Y es lo que intenté hacer. Para ti, cuando sé, es el que hace ocho horas, o, bueno, alguna cultura que hay por aquí, pues que baja de nueve horas, que, bueno, es un principio, yo siempre ha sido ahora. Yo empecé aquí un poco en el triatlón y quería solo bajar de diez horas. Era mi ilusión cuando me comentaron esto de los Ironman y todos, hace siete años, me decían que, o sea, que bajar de diez horas en el Ironman, eso era, bueno, y hace cuatro años que el baje de diez horas, hice ocho, cincuenta y seis. ¡Ay, qué susto! ¡Nueve, cincuenta y seis! Y luego los dos siguientes, hice 9-23 en Barcelona, al año siguiente, y, pero bueno, ese año iba, muy bien, lo que pasa que se me hizo, el último mes y medio, se me hizo demasiado largo y, pfff, y bajé mucho el pistón, y se me hizo demasiado. Y luego el año pasado que hice Vitoria, y entrenándolo, pues, mal y poco y raro, pues, me salió lo mismo, 9-23 y, joder, muy contento, la verdad que, pero bueno, el que más ilusión me ha hecho a día de hoy es el de 9-56. ¿Y yo lo hago con cabra? ¿Sí? A ver... No sé. Pues no puede coger rebujo. No sé, ¿no? Ah, pues por eso va a su rollo. ¿Sí? Pero sí que se le puede coger rebujo a él. Sí, sí, le voy a ir, güey. Ya, ya te veo, ya. Y, bueno, y ahora, pues, habrá que intentar bajarle 9 horas, no sé, habrá que intentarlo, por lo menos. ¿Y quieres que ha sentado para Hawái o algo, supongo, yo? Sí, bueno, eso siempre es una ilusión que tienes, ¿no? Al final, cuando te compiten, cuando te metes en Iron Man, en la fanquicia, es una ilusión que tienes, lo que pasa antes que el nivel es, 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 es extraordinario. Pero, claro, es demasiado para mí, al final, es que he dedicado mucho tiempo y, pues, bueno, pareja, yo tengo un niño, burro, ya más priorizo mucho la familia y, pues, bueno, pues, hoy me he levantado a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana y he corrido a las 6 y 45. Ya estaba corriendo, porque luego, pues, hay que hacer deberes con el enano y más para las que hacen que estamos. Muy bien, pues, viendo ahora a Pachi, el campeón del mundo de karate del triatlón, Sestao, vemos cómo tiene que empujar para seguir los tirones que va dando al principio de la carrera, Víctor. Ahora le escuchamos. Al principio apreté y dije, es que de hora y media yo solo aquí a muerte paso y me esperé un poco, esperé que me cogiera un poco el grupo porque dije, es que pasé a reventar aquí, o sea, me voy a morir. Y en cuanto que eso, bueno, a ver, era un circuitillo así un poco, era complicado para ir solo, complicado para ir solo. Hombre, cuando te fuiste, que me acuerdo, lo tengo grabado, estaba el grupo todavía compacto, estaba Pumu por detrás, ibas a tenerlo muy, muy complicado porque además, bueno, había subibajas, pero no eran rampas tampoco. Sí, eran arreones, sí, era jodido, era sufrido porque era esfuerzos súper grandes, luego recuperaciones muy cortas, luego ya no, ya no, pues solo en Swift es morir, o sea, es imposible. No puedes competir con un grupo, o sea, es que tú vas a 4 o a 2 kilos y el grupo va a 3, te cogen, siempre, siempre. Entonces, cuando hice la primera vuelta y vi cómo era, dije, olvídate de un momento, pero yo porque si no, o alguno de estos me va a dar un, o los que no conozco, a veces que se apuntan algunos, que no sé quiénes son, y te sorprenden, yo que sé, como el día este de Insu o alguno de estos, que como va la gente, que no sé ni quiénes son, ¿sabes? Y los ve que van a 4 o 4 kilos o 2 horas y dices, es que para mí eso es impensable, o sea, yo arreones y subir, sí, pero... A ver, vamos a parar aquí un segundito, Víctor, porque se ha quedado congelada esta imagen y aquí nos preguntamos, Jordi, ¿por qué tu avatar es negro? Bueno, es sencillo, yo me siento identificado, a que cada uno saque sus conclusiones. No, a ver, cabrones, mi avatar es negro porque yo al principio jugaba las partidas desde la pantalla del móvil, y lo veía mejor, o sea, como todo el mundo era blanco, al hacerme negro lo diferenciaba mejor. Luego ya el móvil ya lo conecto a una tele y ya se ve guay, pero me mola, me mola porque no hay ni un negro por ahí, y así la gente le da más me gusta. Yo soy de 40 a 45, yo creo que de 35 a 45 es el grupo más, igual, más potente. Pero mira, el año pasado, esto me pasó porque es el año pasado, que del 11 de mi categoría, creo que el 11 o el 10, ya no me acuerdo, el 11 creo, en Vitoria, bueno, pues si hubiera ido el lunes al día siguiente, hubiera cogido el 15 para Hawái, se empezó a saltar ahí, en mi, en mi categoría, dijeron que saltó hasta el 17 por ahí. Y pues mira, hubiera cogido ya, más que ya mi entrenador iba y hubiera ido con él, pero como no tenía tampoco, no pensaba que podía llegar, que aquí fui. Pero mira, no lo hubiera levantado. Pero bueno, no lo quiero pensar, no lo quiero pensar. Más o menos, por ahí íbamos jugando un grupo, y otra vez, cuando empezó el primer rempecho, con este pequeñito, que son 3-4 minutos, que además justo esa semana ya está haciendo ahí, el freno, en el rodillo, me lo conocía, y dije, va, pues aprieto aquí, a ver quién me sigue, a ver dónde vamos, y sí que nos fuimos como yo, y enganchó otro chico... César. César, puede ser, enganchó, y dije, bueno, vamos 3, y ya la siguiente rempecho voy a apretar, y yo creo que, Fumun se despistó un poquillo, sí, César se cayó, y, o sea, se quedó atrás, y Fumun se despistó un poquillo, enganchó, y ya fuimos dando los palos toda la vuelta. Ahora, y me he perdido, como he dejado a César, por la... Ah, me cago en la puta. Me lo pierdo todo, joder. César. Espérales. Sí, luego además estuve hablando con él, y a falta de 8 kilómetros, o así, que íbamos los dos solos ya rodando, justo habíamos bajado los rempechos, o sea, habíamos pasado ya por donde la ciudad está, y vi que se paraba, que se quedaba tal parado, que se le ponía a cero, y dije, joder, digo, qué raro, digo, ese que suele tener problemas aquí, y le esperé, y a esperar, digo, si no, para mí ya lo que es de interés, o sea, para mí ya hay rodando, soltando, y le esperé, y sí que él se pegó un buen calentón otra vez para cogerme, que le dije, que dije, para explotar. Bueno, ya te he dado las gracias, ya te he dado las gracias en directo con el gel. Sí, por eso, o sea, que... Estábamos perdido. Y luego me dijo eso, que se había ido a por un gel o una barrita, y dije, joder, ¿cómo se fuese tan desastre, macho? Digo, avísame, me escribes un guasa, a mí me espero, o sea... No todos estamos tan lúcidos como tú cuando competimos. Pues fue curioso, fue curioso. Y nada, y luego eso, fue divertido y yo me lo pasé bien. Bueno, y mientras tanto, Cabañeros del trío Ibi por detrás, saltó del grupo perseguidor de la cabeza, y se quedó muy cerquita de los dos primeros, a 15 segundos, gran esfuerzo de Cabañeros, que sube como un auténtico guepardo. Bueno, mientras tanto, también hizo un gran esfuerzo esta vez para seguir la rueda de Oscar Puyol, Miquel Teo, de Tecrono, que llegó a las 179 pulsaciones, cosa que no habíamos visto en él todavía, así que muy buen, muy buen esfuerzo para Miquel Teo en esta carrera. ¡Bueno, el Teo! Yo llegaba a hacer entreno cuando trabajaba de otras cosas, tenía más tiempo. Igual entrenaba 30 horas o 25 horas a la semana, o sea, me gusta, no por matcha mismo, ni por nada, ni por creerme nada, porque nunca he ganado nada, sino porque me gusta, o sea, para mí entrenar es, es un biformat, es tener las cosas. No digas que no, no digas que no he ganado nada, porque has ganado alguna carrera hoy, Big Interclubs. Sí, sí, he ganado por primera vez en mi vida, macho. Hasta el final quedaba un kilómetro y pico, justo cuando sales de debajo de los túneles, y ahí, nada, 30 segundos de un 3%, que dije, va, voy a probar aquí, a ver si le pilló de pista, porque le salió de atrás, y claro, macho, se puso ahí fuerte, y nada, luego la llegada, yo tenía uno de estos de empujo aerodinámico, que fue lo que utilicé, eso, y ataque, y luego llegamos, no sé, no sé lo que pasó, la verdad, no tengo ni idea. Sí, sí, sí. Lo que no sabemos es quién ganó el último día, si como tú. Como yo lo estaba pensando esta mañana, te prometo que a mí, no sé, me salió del juego, yo seguía viendo a Pumu por detrás, o sea, pero bueno, que a mí me da un poco igual. Tú me vives por detrás, tú me arrancaste, y él te siguió, y de repente yo vi como que él te intentaba, por lo menos lo que yo vi, él te intentaba arrancar a ti. Sí. Y en ese momento desapareciste. No sé, yo ya te digo que, o sea, yo seguí normal, y yo en ningún momento vi a Pumu que me pasara, y a mí me salía Pumu en el listado, los vatios y eso, y en ningún momento, o sea, sí que es verdad que él siempre estuvo un poco, hacía osquilo un poquito menos en el sprint ese, y ya te digo, sin paz yo no me enteré, o sea, yo por qué lo dijiste vosotros, o sea, que a mí igual yo me lo pasé súper bien. Y a ver, la primera duda que tengo es, ¿quién ganó? Joder, pues es que, no se puede saber, yo creo que no se puede saber, es que es imposible, porque, es que es imposible, porque este Víctor, a un kilómetro y medio, puso ahí el casco este aero, que se que te da un poquito, bueno, hay un ataque que, bueno, 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 bueno. Dijo que él llegó a 750 vatios, pues yo llegué a 821. Sí. Y luego, pues no sé, a los 600, quedaban 600 metros para la meta, le cogí, y nada, es que, no sé, de repente desapareció y digo, ostia, ¿por qué lo dices? Pero es que desapareció de la tabla también, de la tabla esta que aparece a la derecha, de los corredores. Sí, igual cogió el power-up del fantasmón, ya no el fantasma, el fantasmón. No sé, no sé, y ya no, y no sé, y yo ya, bueno, he llegado a 200 pulsaciones, no había pasado nunca de 190 y algo, y además que son lineales, que no es que sea un pico que ves, que de repente hace así el pulso de trono, que se ve como en la gráfica, en mi vida, 194, 95, pero la cogí una vez hace tiempo, pero es que, bueno, Víctor me llevó al auténtico límite, o sea, me lanzó dos o tres ataques, pero es que si los ataques duran tres segundos más, o sea, yo me hubiera soltado. Yo creo que estábamos los dos como lo justo, lo justo para morirnos. Y entonces, no sé, ya te digo, o sea, luego desapareció y, bueno, yo ya llegué ahí como pude a meta y no volví a aparecer y no sé. Vale, me lo preparo un poco, perfecto. Muchas gracias, Edu, eres un fenómeno. Vale, pues bueno, chao, chao, chao.